Música Durante el fin de semana, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron diversos operativos en diferentes sectores del país, con el objetivo de verificar si en los centros nocturnos se estaba respetando las medidas de bioseguridad y la ley seca. Fueron operativos que estaban contemplados en el plan operacional que está vigente por parte de Policía Nacional Civil. Estos operativos son de la verificación de ley seca, verificar que personas no consuman bebidas alcohólicas o embriagantes en la vía pública, porque recordemos que está prohibido según el acuerdo gubernativo 151-2020. Hubieron operativos también multisectoriales y cabe resaltar que dentro de estos operativos multisectoriales, en uno de ellos que se realizó en hora de la noche madrugada del sábado en la 13 calle de la avenida Reforma, en la zona 9, pues en ese local se localizaron varias personas. Fueron 127 personas y dos menores de edad que fueron remitidos. Estas personas no cumplían con las medidas de bioseguridad, el aforo establecido y por supuesto dentro del mismo consumían bebidas alcohólicas. Ante ello, el inspector Monroy dio a conocer la totalidad de las personas quienes fueron capturadas por incumplir la ley. La totalidad de 143 personas fueron puestas a disposición de los órganos correspondientes durante sábado y domingo, 77 hombres, 52 mujeres y 14 menores de edad. Bueno, y es que tantas cosas que están sucediendo. Aparte de ello, algo que sucedió durante este fin de semana, Corina Televidentes, es que durante Halloween se registró también una balacera que dejó personas heridas allá en zona 17. Más esto que estamos viendo acá. Yo no sé y me pregunto en qué momento es que no entendemos realmente que hay una ley que nos guste o no nos guste, es de cumplimiento obligatorio y que desde la pandemia, Corina, ha variado. Porque antes nos recordamos que la ley seca era hasta la una de la mañana. Con la pandemia va de 21 horas del día de esta noche, quiero decir, a las seis de la mañana del día siguiente. Y el incumplimiento, dice ese acuerdo gubernativo 151-2020, se sanciona con una pena de multa que va de los 5 mil quetzales en adelante. Ahora, yo me pregunto también por qué la multa aquí fue de mil quetzales. Llaman la atención, Julio, porque justo antes de abrir esta discusión conversábamos respecto a esta cantidad que se ha impuesto como multa. Si el acuerdo gubernativo establece una cantidad, pues debe atenderse. Correcto, correcto. No es a discreción de la persona que impone la multa. Y creo yo, Julio, que parte del incumplimiento de esta ley que no debiera darse. Con multa o sin multa no debiera darse el incumplimiento de esta ley, porque es en protección de los guatemaltecos y de nuestras familias. Es decir, estamos todavía con los efectos de una pandemia que ha azotado al mundo, que se ha llevado a seres queridos, a seres cercanos. Entonces, hay que respetarla, hay que cumplirla. Y el llamado principalmente, Julio, a los establecimientos que incumplen estas leyes y que están fomentando el consumo de alcohol, están fomentando el salir a deshoras. La transmisión pandémica también. Por supuesto, es un riesgo para las personas en nuestro país. Totalmente cierto, Corina. De hecho, a ver, aquí tenemos que entrar al análisis de otra situación. Yo le digo a usted, por favor, que nos vaya en casa, siempre lo mismo, no me crea a mí, vaya y busque el acuerdo 151-2020, acuerdo gubernativo. Fíjate, Corina, cómo está la situación. Dice entonces, para recapitular, que cuando se incumple la ley seca, entonces las personas individuales van a tener una multa que parte de 5 mil quetzales y que puede llegar a más. Y que los establecimientos, Corina, van a tener una multa que puede llegar hasta los 100 mil quetzales y si son reincidentes, el cierre definitivo del establecimiento. Ahora, la situación aquí es que en Guatemala la ley a veces se data por la costumbre y la costumbre se hace ley. Y ha sido costumbre durante todo este año que la sanción de multa que se impone es de apenas mil quetzales. Digo apenas, pero mil quetzales nos afecta a cualquiera. Debería ser la de los 5 mil para ver si de verdad se están organizando este tipo de fiestas o la gente tiene más cuidado. Sobre todo porque veíamos que dentro del grupo de personas capturado habían dos menores de edad. Que están haciendo a dos menores de edad fuera de sus casas en plena pandemia y con esta ley seca que parte a partir de las 9 de la noche. Recuerde usted que estos llamados son para el resguardo de los guatemaltecos. Y ahí hay que cumplirlos, de verdad, independientemente de ese tema coercitivo de que hay una multa y si debiera ser más fuerte o no. Es un tema de convicción creo yo y de entender que realmente no es que se estén prohibiendo las celebraciones. Yo estimo, y esto es a criterio muy personal, que si hay una persona que quiere celebrar algo dentro de su hogar en los horarios permitidos. Y otro tema importante, sin tener que conducir, manejar, luego de haber consumido el licor. Pues creo que hay que ser conscientes de este tema. En ningún momento se le está diciendo a la población, pues no celebre algún acontecimiento especial. Pero recuerde lo que siempre decimos, si usted va a celebrar, si va a compartir con familia y amigos algún evento importante. Recuerde que hay leyes que hay que cumplir y no conduzca tampoco en estado de ebriedad porque expone su vida y expone la vida de otras personas. Muy bien dicho, Corina. Y dicho esto, creo que ha llegado el momento oportuno para que todos juntos, ustedes en casa y nosotros acá en el estudio, veamos unos datos que van a aparecer acá precisamente en pantalla para que hagamos el análisis. A ver, es interesante esta situación de lo que se da con el tema de la ley seca. Las sanciones evidentemente, Corina, no son suficientes. A ver, vamos a hablar de ellos. El decreto 151-2020 es el que tiene vigente la ley seca ahora con este nuevo horario, de 21 a 6 horas. La ley seca también nos dice que está prohibido no solo el hecho de consumir o vender y expender licores, también está prohibido el hecho de consumir estas bebidas en la vía pública. Esto es lógico. O en las cercanías de los lugares de distribución. Eso, ojo, que ese ítem aplica para las 24 horas del día y es parte de la ley seca. 5 mil quetzales de multa es lo que establece el acuerdo gubernativo 151-2020 para el particular que infringe con la ley seca. Hasta 100 mil quetzales de multa la primera vez para los establecimientos que lo hacen. Yo me pregunto, a ver, Corina, de verdad, para que vengamos y tengamos más orden. Porque ahora, bueno, ya pasó esta fecha de Halloween, pero vienen las fiestas navideñas, vienen las fiestas de fin de año. Bueno, entonces, yo creo que una de las formas tal vez más coherentes para que esto se pueda respetar como debe respetarse, primero es que se respete lo establecido en la multa, que sea de 5 mil quetzales. Luego, que los patrullajes, que los operativos también sean continuos, constantes y permanentes. Y que en algún determinado momento, de verdad, si se logra establecer que alguno de estos lugares, antros, discotecas, bares, lo que sea, ha incumplido por segunda vez, de verdad se cierre para que esto sirva como un disuasivo. De lo contrario, seguiremos viendo esto siempre y en todo lugar. Y es que, Julio, algo muy importante es que hay lugares que cumplen estrictamente. Sí, así es. Estrictamente, con que llega un horario antes de las 21 horas y dejan de expender licor, por lo menos en alguna copa o algo servido, porque son respetuosos de la ley. Hay personas que saben que a partir de las 9 de la noche, si están en alguna celebración, esto debe terminar. Hay lugares que sí respetan este tipo de restricciones que se han impuesto en nuestro país. Entonces, creo que la ley debe aplicarse de manera general, como deben ser las leyes, y deben atenderse de forma pareja y ordenada, sin necesidad a tener que llegar a capturas, Julio, porque este tema, estos extremos son innecesarios. Y vemos que en fechas especiales, como por ejemplo este día, la conmemoración del Día de Todos los Santos, que debieran ser celebraciones familiares, para estar en casa, para recordar a nuestros seres queridos, exponen a las familias a que tengan que ver a menores de edad capturados por estar en un lugar en horario prohibido, consumiendo bebidas alcohólicas en horario prohibido, porque hay una ley seca vigente. Y aparte, yo me pregunto algo, algo, Corina. A ver, yo no sé cuál sea la capacidad real que tenga este lugar, porque, a ver, casi la mayoría de las capturas que se dieron, se dieron en una discoteca, y fueron más de 120 personas las que se capturaron allí. 143, imagínate. De hecho, 143. Ahora, ¿había espacio suficiente para esas 143 personas? Seguramente no. No, estaban en el clásico hacinamiento. Entonces, creo que también ahí podría aplicarse el tema de lo que dice el Código Penal, es decir, el artículo 301 y el 305. No respetar ni aquietar las medidas de seguridad, y el 305, el facilitar la expansión de una epidemia, dice ahí. Entonces, tremendo, Corina, es una cosa bárbara. Sí, y ese es otro tema importante, Julio, el mantener las medidas de bioseguridad, independientemente del tema de la ley seca, que ya lo conversamos, hay que cumplirlo. Pero ese sano distanciamiento, el mantener esas medidas de distanciamiento social, porque la pandemia continúa, Julio. Así es. Hay cifras y datos alarmantes que todavía debemos atender. Nuestro sistema de salud en determinado momento ha dado un llamado de auxilio, porque no se dan abasto. Así es que hay que seguir trabajando en estos temas de cuidar a los nuestros y de cuidarnos. Y de cuidarnos en general. Vamos en este instante, Corina, a ver otros datos ahí en pantalla, con el apoyo de nuestra producción, a la cual agradecemos. Muy bien, gracias a todo el equipo maravilloso de TN23, que aquí no importa que sea uno de noviembre, está acá, como decimos los guatemaltecos y chapines, al pie del cañón trabajando por usted. El cierre de negocios de verdad debe empezarse a dar cuando esta situación no cambie. Esto es una cuestión importante. Los ciudadanos están ignorando la ley, pero Corina lo están haciendo también, porque muchos de ellos dirán, bueno, pago mi sanción, y no pasa nada, no se me manchan antecedentes, vamos tranquilos, si me vuelven a agarrar otra vez, vuelvo a pagar otros mil. Esto debe de cambiar, debe de endurecerse esa medida. Importante aplicar la multa que es. Importante también, de alguna u otra forma, entonces ver si aquí se puede esto llevar ya no sólo al tema de lo administrativo, es decir, una multa, sino que al tema de una falta. Y cuando estamos hablando al menos de una falta en lo penal, no digamos de un delito, por eso el 301 y el 305 del Código Penal, usted véalo, entonces allí, ojo, porque ahí se manchan en la persona antecedentes policíacos y antecedentes penales. Bueno, tal vez eso es lo que se quiera acá, para que parte de la población irresponsable haga caso que no es por necedad, sino que es por la salud de ellos mismos y de todos los guatemaltecos. Y reiterar también a los dueños y responsables de los establecimientos, Julio, que esta es una ley de aplicación general, que no es necesario que tengan que cerrarle su negocio. Pero hablamos de lo importante que es mantener funcionando la actividad económica en nuestro país. Entonces, si a usted le ha costado tanto tener un negocio, venta de comida, de alimentos, un restaurante, respete estos horarios. Yo decía hace un momento, Julio, que muchos lugares respetan de verdad, son respetuosos de la ley. Entonces, creo que por estos lugares que no respetan la ley, sí debe aplicársele las medidas, definitivamente. Debe aplicársele la ley de la manera más dura, por eso LexDuralex, pues que sea dura esa ley realmente. A ver, entonces estamos viendo, si en los cementerios no se permitió la aglomeración, y estuvo bien, incluso el día de mañana, algunos de ellos van a permanecer cerrados. Todavía. Sí, todavía. Si en otros lugares se trató de controlar comidas de bioseguridad, ¿por qué entonces exponernos ante esto? También va el llamado al sentido común de cada una de las personas para que mejor por el momento nos mantengamos alejados de esto, porque puede ser que el COVID-19 no haya llegado a usted, me refiero a los jóvenes que participaron en estas fiestas o no haya llegado a las casas de ellos, pero cuando llegue, si llega, puede ser que ellos salgan bien librados por ser jóvenes de esta enfermedad, pero y si vienen con ellos sus papás, si vienen con ellos sus abuelitos, imagínate, Corina. Así es, ese es el gran riesgo, Julio, el hecho de un contagio que la persona puede incluso ser asintomática, no mostrar síntomas o tener síntomas leves que no impacten su salud, pero su núcleo familiar puede estar en otras condiciones y pueden haber consecuencias serias, incluso en el trabajo. Las personas tenemos que salir a trabajar, tenemos que compartir con otras personas, entonces mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Eso es correcto, muy bien dicho, una extraordinaria conclusión. Corina, nosotros vamos a regresar en unos instantes, de verdad esperaremos que sean muy breves porque seguiremos definitivamente con el análisis. No sé si me permite decirle algo, ahorita que estamos empezando mes, ¿dónde está usted? Ah, sí, ya lo vi, ¿sabe qué somos? Nosotros somos a la medida.